por fin y luego de muchos años de rumores sobre una cuarta entrega de mujeres asesinas se confirma que esta serie ya está en grabaciones siendo las primeras confirmadas Sara Maldonado quien fue la primera actriz confirmada de manera oficial a ella le siguió la actriz Claudia Martín siendo la segunda y la tercera es Macarena García Romero la cuarta que se integra de manera oficial es Yalitza Paricio actriz que mayormente se ha desarrollado en cine pero ha realizado dos series también ha sido portavoz de las comunidades indígenas de México teniendo innumerables campañas de publicidad para marcas de perfumes celulares y demás rubros estando activa desde el año 2018 cuando fue su lanzamiento con la película Roma y fue nominada al Oscar a mejor actriz en el 2019 ella será una de las reconocidas figuras que participará en un episodio de este drama psicológico que empezó grabaciones este mes ella es la primera en grabar su participación protagónica en dicha serie y su capítulo se rumora que será basado en el caso de la mexicana María del Carmen Ríos llevando el título tentativo de Mercedes Maligna un caso fuerte que pasó hace 10 años en uno de los municipios del estado de México llamado Nezahualcóyotl por la gravedad del suceso no se los puedo relatar pero pueden buscarlo en youtube ya que fue una historia muy famosa en su momento sin lugar a dudas este será un gran reto para la actriz Yalitza Aparicio dime que te parece que Yalitza se integra a esta serie y ya la esperas con ansias cuéntame tu opinión en los comentarios ¡Suscríbete al canal!